El día de hoy vamos a sobrevivir todo el día comiendo únicamente en McDonald's. Probamos lo que nadie nunca pide, también lo más caro del menú, lo mismo que la persona de enfrente e incluso fuimos a un McDonald's miniatura. Ya no podemos. Ya venimos llegando a desayunar. La verdad es que es la primera vez que yo voy a desayunar en un McDonald's en mi vida. Sé que tienen menú de desayuno, pero no sé exactamente qué. Esto va a estar interesante. No hay nadie. Somos los Oricas. Cajita feliz de desayuno. Mira, dice el desayuno de al mundo. Hot cakes. Sí, claro. Estoy en shock. O sea, hay burrito, hay molletes. Está muy tropicalizado el asunto. Nunca había visto eso, te lo juro. Te lo juro, Jordi, te lo juro. No me esperaba ver tanta variedad en desayunos. Yo pensé que iban a tener que una opción o dos, pero hasta hay cajitas felices de desayuno. Bueno, va a ser un McDonald's, por favor, y un delito. La servida sería que es americano. Le gustaría que me lo lo quiera o que me lo quiera. De americano se ve. Ambos, ¿verdad? Sí. ¿Para comer aquí? Sí. De hecho, por lo que veo, los desayunos están a muy buen precio. Como que $96 pesos, $100 pesos, $109 pesos, $130 pesos. Y se ven desayunos muchosos. O sea, bien servidos. Mira que la cajita feliz de desayuno es con hot cakes. Yo la quiero juzgar, pero se ve muy pequeñita. Y este es el mío. Es su mecha. Gracias. ¿Te parece bien aquí? Sí, está perfecto. Ok, tenemos un cafecito para el Eris, un cafecito para mí. La McMuffin, que de verdad sí se ve muy pequeñita. Esta es la de salchicha y tocino, ¿no? Pero se ve muy chiquísimo. Mi desayuno, que la neta, este sí se ve mucho. Ay, no, wow. La verdad es que aquí no se ve tan bueno como en el menú menú, pero no hay que juzgar un libro, por si por tal. Eso sí, es que el McMuffin de Eris viene con estas papitas hash brown. Pedimos un jugo y un agua. Y esto nos da una suma asegurada de 274 corporation monedas. Eso fue todo lo que pedimos para el desayuno, pero yo la neta creo que Eris se va a tener que pedir un complemento porque lo suyo está muy pequeño. ¿No me vas a convidar? Sí. Y yo claro que no. O sea, ya me dejó mi McMuffin aisladito. Si lo comparamos con la publicidad de desayunos, la verdad es que sí nos queda debiendo un poco, pero espero que esté bueno. Es una carne de verdad, con versión salchicha. Sí, sabe gringa, 100%. A ti te va a gustar mucho. Y luego, los McMuffins ahí se ven que traen mieles grita y toda la onda, pero bueno, vamos a probarlo así. ¿O será que ya tenía miel y se la absorbió? Puede ser. No, me chisita no está nada bueno. Pruébalo. A mí me va a encantar. Sabe a plastiquito, ¿no? Es que a mí me gusta el sabor a plastiquito. Te lo juro que está simple. Mira. ¿Te gustó? Sabe a los que haces en el micro hornito. La primera tenía micro hornito que eran medio simplones. Sabe a eso, o sea, nada. Ok, vamos a prepararlo con toda la fe del mundo. Pero la verdad sí está un poco decepcionante. Yummy. Ya preparadito, la verdad sí mejoró un montón. Ahora, vamos a probar el huevito. Siento que con el cocino no hay falla. O sea, mmm, pero el huevito se ve como huevito gringo de caja. Digamos que un huevito normal. En general, le doy este desayuno un 6 o 7 de 10. Y mi teoría era cierto, oigan, vean. Nadie desayuna en McDonald's. O sea, está vacío. Muy chiquito, pero creo que esto está... ¿Sí, está bueno? Deliciosa, Rima. Nada más por tu cara me puedo imaginar. Uy, la neta, la neta, sí se ve bueno. Eso está muy bueno. Y a ver, para tener un desayuno exitoso, no nos puede hacer falta un buen cafecito. Yo no tomo café todos los días porque hacen que me pone loca, pero la verdad es que sí me gusta, entonces vamos a probar. Para mí está bueno, aunque debo reconocer que está un poco aguado. O sea, para gente que, tipo, por ejemplo, mis papás o Erick que sí toman café, ¿no lo sentiste aguado? Poquito, ¿no? Ajá, más o menos. Pero para mí está perfecto porque si estuviera muy cargado me iba a poner yo loca. Ay, Dios, ahora sí, panza llena, corazón contento y hoy tenemos un día de dar muchas vueltas. Ahorita tengo una consulta médica y luego el gym y a ver qué mando a ver se los atraviesa en el camino. Así que entre dar vueltas, pendientes y ejercitar el cuerpo nos dieron las 3 de la tarde. Ya vamos a comer por fin. Ahora sí estoy así muerta de hambre. Y siento que una de las modalidades de servicio más efectivas y fabulosas de cualquier McDonald's son los drive-thru. Entonces, en este momento vamos rumbo a un drive-thru. Siento que la verdad cuando tienes prisa y mucho hambre, como en este caso, eso es lo que mejor funciona porque pasas y te entregan tu comida en cuestión de minutos. Para esta comida lo que vamos a hacer es pedir lo mismo que la persona de enfrente. Changuitos, que sea algo sustancioso porque la verdad es que sí hace mucha hambre. Pero como es la hora de la comida, yo creo que podemos tener buena suerte con esto. Y yo sé, ya estamos llegando y sí hay carros enfrente. Así que nuestra suerte va a depender de ese camioncito. Yo, por favor, pidan algo muchoso porque tenemos mucha hambre. Hola, disculpa, ¿te podría pedir lo mismo que la camioneta de enfrente? Sí, claro. ¿Qué pidió? Pidió dos malteadas, una de vainilla y una de cajeta. Y también pidió dos mactrios. Ok, sí, está bien. ¿Sería todo? Sí, sería todo. Muchas gracias. Si gustas avanzar a la primera ventanilla, te cobramos, por favor. Gracias. Temblamos, pero sí pidieron malteadas y mactrios, entonces... No estuvo mal. Camioneta de enfrente, muchas gracias. Hola. Buenas tardes, son dos reactividades de cuarto triple, con tocino, con dos mactiadas. Sí. Sería 15.98. Sí. Qué ojo, con tocino y doble y triple y no sé qué tanto. Aquí lo tenemos. Ahora sí, a ver. Dos cuartos triple, con tocino, dos refrescos de dieta grande, una malteada de vainilla y una malteada de cajeta. Yo quiero la cajeta. Mita y mita. Bueno, bueno. Te lo juro que tenía mucho miedo de que hubieran pedido así que un refresco. Hola, amiga. Mira, te voy entregando tus bebidas. Gracias. En este momento te entrego lo que son las malteadas y tus hamburguesas. Gracias. Ok, aquí tenemos dos coconas bien frías, sin azúcar. Ay, sin azúcar, pero ¿qué tal ahorita las malteadas que nos vamos a echar? La verdad es que el más emocionado por este video es esta criatura, esta criatura. Oye, pues ya vamos a pegarle el refresquito, ¿no? Porque... No mames. No mames. No puedo creer que no se regó. No mames. Tan perro los vasos se me van a reír, ¿eh? Anti-rega... Regano. No, lo puedo creer. Anti-rega esposas, te hubiera manchado toda la... Esta es la malteada de vainilla y esta es de cajeta. Las hamburguesas cuarto de libra y las dos papas. Ay, perfecto. Muchas gracias. Vengamos provecho. Hasta luego. Gracias. No sé qué hacer con tanta comida. Ya tenemos las cuartas de libra. Se ven pesadas, ¿eh? Se ven consistentes. ¿A qué lugar romántico vamos a comer, chiqui? Porque este drive nos tocó en el carro. Entonces, vamos a comer en el carro, pero al mínimo... Aquí nos podemos estacionar, ¿no? Con una bonita vista. O aquí afuera del McDonald's. ¿A dónde vamos? Hay que ver la playita desde el carro. Dale. Dale, echando un McDonald's. Pero bueno, te doy una papita en la boca para que no sufras hambre. No, yo no puedo más. Se ve hasta la cajita platino, así como... Se ve premium, ¿eh? Premium, ¿eh? Bienvenida al asiento de copiloto. Creo que son lo mismo. Las abrimos al mismo tiempo. Una, dos. Están muchosas, ¿eh? Ay, qué delicio. No manches, está triplete. ¿Lista? Una, dos, salud. Salud. No manches. Pues está muy bueno, esta no la había probado. Valió la pena todo el hambre. Lo agradezco tanto. O sea, vean esto. Ah, es un cuarto triple con torocino. Con torocino. Con torocino. Con torocino. Adelante, güey. Es que, vean, trae triple carne. Y además estos cuates de enfrente le mandaron a poner tocino extra. Es una muy buena combinación. La verdad es esta super macita. Oye, pero sí está cariñosona, ¿eh? O sea, una comidita así bajita a la mano fueron 600 pesos. 598. O sea, y todavía se pidieron postrecito y toda la cosa. Y la noche es que yo del hambre ya ni pensé. ¡Uso! 600 Corporation monedas. 600 pesos por dos hamburguesas, dos marteadas, dos refrescos y dos papas. O sea, ahora que lo pienso, sí fue mucha comida, pero aún así, 600 pesos por el McDonald's. No sé, no me arrepiento. La verdad, sí está muy buena. Yo creo que además de pedirlo de la persona de enfrente, pedimos de las cosas más caras de su menú, estoy segura. Lo que sí es que vean. Nos vinimos a esta cita romántica aquí. ¡Ándale! Eso que ven por allá es una isla aquí en Veracruz que se llama Isla de Sacrificios. Y pues ahí está el mar. ¡Hermoso! ¡Qué manera tan romántica y fancy de comer una hamburguesa! ¿Qué tal? Soy llenador el trocín. ¡Al fien! No manches, la malteada está luxury, ¿eh? Luxury, dices tú. Yo las recordaba más grandes. Pero a lo mejor es que yo era más pequeña, ¿no? ¿Siempre ha sido el mismo tamaño? No, la neta no sé. No, o sea, a mí me encantaban. Veamos. Ay, sabe al helado. Derretido. En malteada. ¡Uy, sí! ¿Pero qué sabor es? ¿Vainillo, cajeta? Según yo, esto es cajeta. Esta sabe un poco más dulce que esta. Yo creo que esta es la de cajeta. Y esta es la de vainilla. Pero en sí saben prácticamente a lo mismo, la neta. Sí se me antojó también a mí la malteada, ¿eh? Quisiera probarla. Oye, pásame una. Pero bueno, ya terminamos ahorita. Tenemos que seguir con el día. Vamos a dar unas vueltas. Y yo creo que en un ratito un postrecito. Hay un McDonald's muy postrudo aquí en Veracruz. Así que yo creo que sí. Aunque la malteada, la neta, es que yo no me lo esperaba, te lo juro. Pero mientras tanto podemos bajarnos a correr. Vamos a correr aquí. Me veo bien masita en la cámara, ¿eh? Me veo bien consistente, güey. Es por la hamburguesa de ahorita, chiquito, tranquilo. Sí, sí, sí. Ahorita se me desinfla. Ahorita andamos aquí haciendo unas diligencias, pero te voy a traer conmigo al McDonald's más diminuto de todo el mundo. Es un McDonald's chiquitito, pero picoso. Solamente venden postres, en realidad helados. Entonces, vamos a pedir el más, pedido, valga la redundancia. A ver cuál sea. Hola. Hola. ¿Cuál es el helado que más te piden? Así, el que más te pidan. Como, no sé, McFlurry, Sundae, el que sea. ¿El cono? ¿El cono? Sí. ¿Me das un cono, porfis? ¿Painilla? ¿Se va a tener cuidado? Sí, el tradicional está bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Fueron 15 pesos. La verdad es que me esperaba algo más muchoso, pero mire, este McDonald's de verdad es muy chiquitito. Es como de este tamaño. Es el McDonald's miniatura. Y la neta, fue una gran elección porque el cono de McDonald's es de los mejores helados del mundo, a mi parecer. El Eris dice que él sigue muy lleno todavía de la comida, pero yo soy de la idea de que siempre hay espacio para un postre más. Aunque ahora que recuerdo, en mis tiempos, el cono de helado costaba 8 pesos. La neta, la neta, no tengo ni hambre, pero ahorita, como ya en la comida nos tocó pagar por lo más caro del menú, ahorita vamos a comprar lo más barato. Por mí, la neta es que podría dejar este video aquí porque ya no tengo ganas de cenar, pero nada. Pero vamos ahorita a uno de los McDonald's, que yo también creo que fue de los primeros aquí en mi ciudad, y vamos a ver qué es lo más barato del menú y eso vamos a cenar. Yo no sé si solo me pago a mí, pero el área de juegos de los McDonald's siempre huele a qué. Aunque el menú de McDonald's es en realidad bastante extenso, la opción más barata para poder comer algo ahí son las cajitas felices. Así que mi niña interior se puso muy feliz. Te vas a morir con lo que viene hoy en la cajita feliz. Están los juguetes de la Sirenita. El juguetes de la Sirenita de la cajita, ¿lo conocen qué? Ay, no, me muero. ¿Los van rotando por día o cómo funciona? Pues se abre la caja de juguetes y se termina sin el siguiente. Ah, ok. Me cambia. Ok, esto fue lo más, más, más barato de todo el menú, que básicamente es una cajita feliz infantil de cuatro nuggets. Pero oye, en mis tiempos no te lo daban así, ahora trae un juguito, un yogurt miniatura. Ok, lo que para mí fueron 109 pesos. Que la neta, eso sí, es que no tengo idea cuánto costaban las cajitas felices antes porque me las compraban mis papás. La neta es que un fun fact es que cuando yo era niña siempre pedía nuggets. O sea, nunca pedía hamburguesa, no me gustaba, amaba los nuggets. Entonces, esto me devuelve a mi infancia. Y por acá tenemos los nuggets, que en mis tiempos se los daban como en una cajita de cartón. Y literalmente son cuatro. Yo no sé cómo el cuerpo humano llega a ser tan chiquito que con cuatro de estos quedas full. Pero bueno. Tienen un sabor tan peculiar los nuggets de McDonald's. Uy, yo seguramente a esto le ponen alguna sustancia adictiva. O no lo sé. Y la neta, lo que sabe cada quien, pues es una comidita completa porque se trae aquí su yogurcito de postre. El postre es saludable. Eso sí es que las papitas están más saladas en este McDonald's que en el anterior. Están más saladitas, ¿no? Como que le echan cada quien, tiene su receta. Ajá, tiene su sazón y están más crujientes. La neta. Está buena. Sí. Ya me entró el hambre. Ok, ahora el momento favorito de todos nosotros, y no me vas a dejar mentir, es abrir el juguete. A ver, ahí va. Va siendo así. Este es mi corte favorita, sin duda. Además de que está bellísimo. Y ahorita nos estaba contando el chico que lo que hacen para decidir qué juguete dan en el día es que abren una caja que supongo que les mandan del corporativo de McDonald's. Y los juguetitos que esa caja traía son los que usan hasta que se acaban. Y luego abren otra caja y así. Entonces, por eso es que siempre cuando íbamos al McDonald's de niños, solo tenían ciertos juguetes disponibles y no podías elegir entre todos. Pues, literal, te tocaba desde la caja que hubieran abierto ese día. Está hermoso. Ay, me encantó. Vamos a probar. Chocor. Nuestro postre. Hola. Te traigo cenaditos. Ah, super, wow. Ay, gracias. Oye, genial. Gracias. A Emilia, ¿no? Muchas gracias. Chocor. Gracias. Pues, de la nada ya tenemos doble postrecito. Salud. Vamos a ver qué show. Si tuviera que describir el sabor, diría que sabe a infancia feliz. Pues, lo logramos. Todo en esta barriguita. Por lo que resta del mes, no me cabe una papita más en mi sistema. Pero así fue todo nuestro día sobreviviendo solo con comida de McDonald's. Lo que sí es que en verdad ya no puedo más. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Que te hayas antojado. Ya sabes que toda la semana nos vemos por mis redes sociales. Donde siempre estamos chismeando. Y que aquí en el canal nos vemos puntuales. Cada domingo con un nuevo video. Bye.